Todas las chorichoris Andan de parin' parin' Moviendo el booty booty Fumando marin' marin' Tu tienes ese culo que me gusta a mi Yo tengo el efectivo que te muere a ti Con el fronteo a full Una perla negra con red bull Hey, get out of boy Sandwich Now